El radar está encendido en los barrios, toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios, con Jesús Torrealma. El radar de los barrios, pongamos fin a los atropellos, denunciando las mentiras de los barrios, con la calle en el medio. Muy buenos días Venezuela, bienvenidos todos a una nueva emisión del radar de los barrios. Hoy Nelson Merentes, presidente del Banco Central, bueno, se graduó de Cristóbal Colón, pues descubrió la América. El señor descubrió que en nuestro país hay alta inflación y que hay bajo crecimiento. Es decir, descubrió por fin, después de tanto y tanto tiempo, que la economía venezolana es un auténtico desastre. Él habla de eso como que si fuera una desgracia natural, así como diciendo, mira, llovió, la culpa la tienen las nubes, la culpa la tiene papá Dios. Y resulta que no, resulta que él es parte de un equipo económico que durante 15 años ha dirigido esta nación y que ha administrado nada más y nada menos que un millón de millones de dólares. Repito, un millón de millones de dólares en poco más de 12 años. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir una fortuna incalculable, porque estamos hablando únicamente de los recursos que ingresan por concepto de venta de petróleo. No estamos hablando de todo lo demás que poco o mucho es capaz de producir el país, sobre todo después que ellos mismos se han encargado de destruir la capacidad productiva venezolana, invadiendo haciendas, estatizando fincas productivas, destruyendo empresas, destruyendo empleo. Bueno, 15 años después de ese proceso, ellos lo llaman el proceso y en efecto lo es, es un proceso de destrucción nacional, 15 años después descubren que la economía está mal. Nosotros vamos a hacer hoy un análisis, pero no con economistas, no con estadísticos, no con expertos financieros, no con empresas evaluadoras de riesgo, no. Vamos a hacer un análisis de esta situación con ciudadanos venezolanos, con luchadores populares, con dirigentes comunitarios que además viven en el oeste de Caracas. Sí, compatriotas nuestros de Catia y del 23 de enero que nos van a dar su opinión acerca de cuál es la marcha real de la economía venezolana y cuál es la perspectiva que ellos tienen para que eso pueda ser modificado. Vamos a hablar de inmediato con la primera de ellas, una compatriota que vive, sí, en la parroquia 23 de enero, pero no en los bloques, no en los edificios, sino en el barrio, concretamente en el sector, en el barrio del observatorio. Más específicamente las cercanías de un sector conocido como la marina. Seguramente ustedes lo habrán visto cuando pasan por la avenida San Martín o por la autopista Francisco Fajardo. Si van rumbo a Caricua, voltean hacia su derecha, van a ver en la fila del cerro unas quinticas muy bonitas. Esas son las quinticas de la Armada venezolana. Por ahí cerca queda el Observatorio Cajigal, que era una institución de la marina y que hoy insólitamente fue entregada esa edificación para que funcionen allí unos grupos prooficialistas. En todo caso, repito, vamos a conversar con una luchadora popular de ese espacio comunitario. Muy buenos días, ¿tu nombre es? Mi nombre es Elena Uzcategui. Bueno, como bien dijiste, soy del sector de la marina del observatorio. Bueno, quería comenzar por decirte, ahora, como dices tú, después de 15 años se dieron cuenta que tenemos la devaluación más alta del mundo y que estamos en una crisis económica en este país en la cual el sueldo, que Dios dice que subieron al sueldo mínimo 3.270 bolívares, no alcanza ni para la cesta básica, no alcanza ni para llevar a los chas, a los niños. Bueno, esta Semana Santa no salí porque o compro comida o voy a la playa. O sea, ya no, nos estamos viendo tan afectados que ya el sueldo antes nos servía por lo menos comida, vestirnos y recreación. Ya para eso no alcanza, si son solo para ir a hacer las grandes colas en los sitios donde nos dicen, mira, aquí hay harina, aquí hay aceite, aquí hay arroz, aquí hay esto y a veces tenemos que pagarlo el triple de lo que cuesta porque si no conseguimos en los supermercados, en los mercales menos, porque realmente ahí a veces en el 23 de enero no funciona como tal, en el 23 de enero no tenemos los servicios completos y cuando hay alguna actividad, esos son grandes colas que realmente no, no, a veces hacemos colas y llegamos a la, no, ya se terminó todo. Y todo eso nos afecta realmente difícil porque bueno, ahora que soy abuela, se me está viendo la cosa más difícil porque ahora ni pañales conseguimos en el país, no se consigue la leche, todo está, el gas, el gas ahorita cuando venía en camino para acá, estaba la gente esperando Elena, oh, chale, ¿cómo hacemos? El gas viene y cuando viene el camión viene vacío, no quiere subir el camión, entonces igualmente pasa en todas las parroquias que está pasando. Usted sube a las 7, 8 de la mañana y ve las grandes colas de 30, 40, 50 bombonas de gas en un país petrolero y no tenemos gas, no puede ser este país. Realmente necesitamos, los venezolanos abran los ojos porque ya estamos cansados de tanta escasez, la economía cada vez va más abajo y siguen aplaudiéndolo hasta cuando. Hablando, hablando de abrir los ojos, Elena, comparte con nuestra audiencia qué pasó este domingo de resurrección allá en el observatorio, repito, en pleno corazón del 23 de enero. Ah, bueno, el día domingo, bueno, junto con jóvenes vecinos de la comunidad, realizamos en la quema del juda, donde quemamos a nuestro mandatario, el que dice que no tenemos, que tenemos, nos está dando mucha patria, la patria que tenemos es que es gas, devaluación, desempleo y mucha inseguridad, que es lo que más nos afecta en los barrios. La inseguridad y la droga nos está comiendo y simplemente aplauden eso. Realmente lo que tenemos es que le digo, abran los ojos, y eso fue, le digo, toda la comunidad y más que todos los jóvenes apoyando esa quema de juda, pidiéndole, bueno, un cambio. Lamentablemente necesitamos, es que nuestros sueldos funcionen como antes. Antes tú alcanzabas todo para hacer todo, entonces lo echamos ahora. Mamá, necesito un par de zapatos, pero ¿cómo hago? ¿Compro harina o compro aceite o compramos un par de zapatos? A veces uno se la ve difícil. Y lo que me imagino que muchos, lo que tienen los hijos estudiando en liceos privados, bueno, se la ve más fuerte. Ahora que soy abuela, vuelvo a repetir, tengo dos hijas, soy madre soltera, soy viuda, mejor dicho, y tengo una nieta, ahora la cosa se me pone más fuerte. Y el sueldo, cada vez es más miserable, porque realmente es así. La cosa está más fuerte, Elena, pero cada vez que hablas de tu nieta te brillan los ojos. Claro que sí. Era Elena Categui, del sector del observatorio, del barrio del observatorio, en la parroquia 23 de enero, sector La Marina. Si alguien no quedó muy bien ubicado con las referencias que le di anteriormente, seguramente se va a ubicar con esta que les voy a dar. Allí al ladito, ahí mismo, está el portón, donde funciona, es algo así como la frontera entre el Estado venezolano y el Estado de la Piedrita. Porque allí no rige la ley, no rige la Constitución, sino rige la santa voluntad de ese grupo armado llamado La Piedrita. De allí, desde ese espacio comunitario, nos está refiriendo la compatriota Elena Categui. Sigamos con nuestro intercambio, con nuestros expertos. Estos son expertos, expertos en economía. Sí, no crean que es jugando. Una cosa son los especialistas y otra cosa son los expertos. El conocimiento del experto viene de la experiencia. Y todos los que me están acompañando en este momento acá, tienen una vasta experiencia en esto de sobrevivir a estos 15 años de desastre económico. Muy buenos días, tu nombre es... Saúl Morales. Saúl Morales. Saúl, cuéntanos, ¿de dónde haces tu activismo comunitario? ¿Dónde haces tu trabajo vecinal? La actividad mía se va a hacer más que todo en toda la parroquia de interneros como tal, pero me enfoco más en la zona F, porque trabajo ahí con un consejo comunal de un internero que se llama Atrebol. Participé ahí, quedé como finanzas ahí. Pero el problema de la economía como tal es que en la parroquia, bueno, nunca ha existido mercado de paso, ¿no? Ni mercado, ni farmacia, ni nada de eso, ¿no? Pero el gobierno está utilizando los mercados como punto de apoyo para su plata política. Cuando hay oportunidades de hacer actividades en un político político, ellos hacen unas ferias para que, por ejemplo, en Semana Santa, pues, suby a la feria de pescado. Ahí todo el mundo va a comprar su cola que pescaba, pero cuando tú vas a hacer la cola, tienes que comprar más dos kilitos o un kilito. Ya a finales de la tarde, venden las cajas, porque hay un negocio con los colectivos, con las mercancías, así con el pescado, así con la harina, así con el arroz, todo lo venden a última, primero, dos kilos por persona. Cuando son tres de la tarde, no hay cola en la gente, no hay gente en la cola, ellos venden los bultos. Saúl, ya va, repítemelo para entender yo y para que nuestra audiencia comprenda. Cuando se hacen estos operativos el 23 de enero, durante buena parte del día, entonces, le van vendiendo a la gente los chavos, ¿no? De a poquitico, de un kilito, dos kilitos, tres kilitos. Y al final, a los colectivos les venden las cajas. Los colectivos les venden, aparte de la comunidad, ya hay gente ya seleccionada, no a todo el poder, no a todo el que la comunidad. Hay gente ya seleccionada, los bultos ya, ya cuadrados los precios y apartados ya. O sea, que es un negocio de quinto piso. Imagino que eso en todos los mercados que se hacen en la parroquia, porque en la parroquia nada más, digamos que serían cinco o seis centros de mercales y los cuales están activos nada más como cuatro, porque dos están, actúan de cuando la oportunidad que se les ponga, ¿no? Por ahí. Y en lo que se refiere a la inseguridad, hermanito, ahí estamos, que es frito yo. Ahí en la parroquia no hay lo que se llama policía nacional, eso no existe. Ahí el fin de semana hubieron cuatro muertos. Y ahí la gente y nadie dice nada, hermano. O sea, él se mató tipo, se murió tipo, entonces se cayó muerto. Ahí no hay nada que hacer. O sea, ahí no tenemos... La única forma que hay para ir al PTJ es cuando están muertos, y que van los forenses. Pero tú quejate a quién no tiene, porque ahí lo que actúa es, son los colectivos. Son nuestros policías. Ponga un equipo paramilitar dentro del Estado. O sea, ellos que no cuidan solo paramilitares, no la policía nacional como debe ser. Entonces, eso hay que corregirlo. Y la comunidad tiene que ya activarse, porque mira, estamos llegando a llegadero, y de hecho, esto es una dictadura. No de derecha, pero sí de hecho. Aquí todos nos están clavando así como una sobredosis. Cuando tú vengas a ver, estás adicto. Yo lo que quiero es que la comunidad debería participar y más, participar y abocarse para su comunidad. Era la voz de Saúl Morales, integrante del Consejo Comunal El Trébol, en la zona F del 23 de enero. Yo quisiera que quienes me estén escuchando entiendan el nivel de claridad, de certeza y de coraje que hay que tener en las comisiones para, desde ese espacio comunitario, decir las cosas que acaba de decir Saúl Morales. Vamos a conversar ahora con Héctor Vizcaya. Ya Héctor no trabaja el 23 de enero, sino en Catia, en el sector de Nueva Caracas. Héctor, bienvenido una vez más a esta tu casa, el Real de los Barrios, desde tu perspectiva. ¿Qué es lo que está pasando en materia económica? ¿Cómo hace un habitante de Nueva Caracas para dotarse de los productos de la canasta básica que se informa hoy el Senda está por el orden de casi los 18 mil bolívares? Sí, como me escuchó, según el Senda, la canasta básica está por el orden de los 18 millones de bolívares de los de antes. Saquen ustedes la cuenta. Héctor. Buenos días. ¿Cómo hacen los habitantes, yo diría, de toda Catia y toda Venezuela? Ya pasamos en Manazanta un viacruz, porque hay que robar todo un día para conseguir un producto aquí, conseguir otro producto allá, de la cesta básica, y lo que necesitan todos los habitantes. Como estamos hablando de la situación económica en los sectores populares, hablan de una guerra económica, pero me voy a enfocar en la guerra que está haciendo la alcaldía del municipio Libertador contra los comerciantes. ¿Qué pasa cuando hacen no expropiaciones, sino confiscaciones o robos? Sin previo aviso. ¿Qué pasa con la economía? Ya no viene la inversión. Gente tiene miedo de invertir. ¿Qué nos conlleva eso? En la misma parroquia Sucre. El desempleo. Porque la alcaldía en Semana Santa hizo una jugada ahí, tumbó una pared de un galpón. Después dijeron, como salimos todos a protestar, no, fue una equivocación. Y hablamos con los ingenieros, no, tenemos orden de expropiación, pero no traían la orden. ¿Qué es lo que trae esto como consecuencia? Inseguridad para el inversor. Entonces, nos van a decir, ¿quién va a invertir? Nadie invierte. ¿Y qué conlleva esto? Que mucha gente va a perder el empleo. Entonces, no van a tener posibilidades de comprar. Pues, aparte, que no se consiguen las cosas, no van a tener posibilidades de comprar. Por ejemplo, gente que votó por Chávez en elecciones pasadas, me dijeron en estos momentos, ¿qué va a pasar con nuestros empleos si hacen, nos quitan, les quitan los negocios a los comerciantes? ¿Con qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? Esa es otra cosa que tenemos que ver. Y también en la parte del alto costo, como dicen los precios justos, ¿cómo se va a tomar lo que se llama el cobro de vacunas? Yo sí quisiera preguntarle al gobierno nacional, a la alcaldía del municipio de Libertadores, ¿eso entraría en los costos? ¿Para los precios justos? Esa es una pregunta que hay que hacer. Y ellos lo saben, que están cobrando vacunas y son los grupos armados que están cobrando vacunas para una supuesta seguridad, para cuidarnos. Y por último, un tema que no está relacionado con la economía, pero es importante que antes de llegar aquí me lo comentaron varios vecinos y que me lo dijeron, propónselo a Chubo, vamos a hablar de la educación, la ideologización que está haciendo otra vez el gobierno, están desempolvando aquella vez, acuérdense cuando le dijimos que no a eso de esa educación, el artículo 058, el decreto 1011, ahora lo llaman el 058, creo, eso también tenemos que ver. Tenemos que, los venezolanos y la parroquia Sucre, tenemos que abocarnos ahora a protestar, pero una de manera pacífica, como ellos escuchan, ellos quieren que protestemos violentamente para decir que no, que ellos no pueden trabajar, bueno, lo que dijo ayer Merente, después que dijo todas las verdades que dijo no, que la inflación se debe a las guarimbas, entonces, no entiendo, si ellos dicen que tienen controlada las guarimbas, sí o no, o tienen controlada la economía, porque Ramírez dice que estamos bien, ahora dice Merente que estamos mal. Bueno, muchísimas gracias, Héctor Vizcaya, desde Nueva Caracas, Katia, escucharon las opiniones del observatorio de la zona EFA el 23 de enero y de Nueva Caracas, en Katia, esto es pueblo, caballero, esto es pueblo, esto no es que si la CIA, que si los cifrinos, que si no, esto es pueblo analizando, evaluando cuál es el desempeño que nos trajo hasta esta situación que el mismo Nelson Merente reconoce este estancamiento económico y de alta inflación, es decir, de desastre de la economía en un país donde entraron un millón de millones de dólares en menos de 12 años. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Usted escucha El Radar de los Barrios por RCR 750 AM